Estamos en Medellín, Colombia, en la casa mía, Aurelio Mejía, y estamos con visitantes muy ilustres, de Polonia, de Italia, de España, de Dubai, Madrid, y compañeros míos de Colombia, Bogotá y Armenia. Vamos a dar los nombres para que nos queden registrados. Los presento, luego les pasaré el micrófono. Ella es Elena Martín, de España, Fredy Marín, Colombia, y, ¿se me ha olvidado su nombre? Engie. Ah, Engie, perdón, Engie, que es broma. Engie, Colombia. Quiero decir que aquí estamos en Medellín. No estamos exactamente en el estudio donde yo vi la primera sesión que publicó en YouTube Aurelio Mejía, pero estamos en Medellín. Ese estudio ya sirve para otras cosas, no trabaja ya Aurelio. Aurelio trabaja aquí, en esta casa, trabaja online. Me acuerdo que él no quería trabajar online. Yo sí empecé trabajando online. Y hoy, en este momento, yo me encuentro aquí con mi team en lengua española, en Colombia, porque estamos trabajando presencialmente, físicamente. Y ahora yo estoy aquí trabajando online. Mira cómo cambian las cosas en la vida, cómo se rebaltan las cosas. ¿Qué quiero decir? Que Medellín es la ciudad donde todo empezó. Porque yo vi la primera sesión de Aurelio Mejía realizada en Medellín. Y desde ahí salió todo eso. Se ha desatado el infierno. Bueno, ese es el team, Grifasi, en lengua española. El team se caracteriza no solo para tener operadores de alta calidad, diré yo, porque la selección es bastante, es bastante, y es bastante selectivo. Hablamos Elena Martín de España, Freddy Marín y Engie, que no solamente son operadores de hipnosis, sino que trabajan en el team en otras tareas, como el departamento de academy, que sería donde se hacen cursos y también se hacen academy days, donde los estudiantes hacen prácticas y repasan la teoría de lo que han estudiado. Se hagan los cursos de primero y de segundo grado. Sea cursos de operadores de hipnosis, pero también cursos de operadores de soporte o de operadores que entran en hipnosis como intermediarios para otras personas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el team en lengua española de referencia. Y todo eso es por su culpa. Ha nacido aquí en Medellín por su culpa. ¿Verdad? Y después de 12, 12 años, por fin he metido pie en Medellín, en Colombia, por primera vez. Han pasado 12 años. Yo me acuerdo, era el 2012. Y me acuerdo también, era entre marzo y mayo del 2012. No me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué era, pero era este periodo. Y después viajamos juntos a Varese, Italia, a hacer sesiones con nuestra colega Ángela Divinti. Claro, porque ¿qué pasó después? Yo empecé a subtitular las mejores sesiones de Aurelio en italiano. Y entonces esas sesiones empezaron a dar vueltas en Italia. Y entonces Aurelio empezó a ser demandado en Italia también. Entonces me acuerdo que la primera persona fue María Gracia, que te organizó una serie de sesiones en Sicilia, si me equivoco. Y luego también en el norte de Italia, Ángela. Ángela. ¿Y quién más? Ellas dos, norte y sur, ¿no? Perfecto. Y entonces, se te satúa el infierno. ¿Por qué? Porque Aurelio en Italia, yo en España, y las cosas... las cosas... se vuelven. Y ahora está en Dubái. Sí, yo antes vivía en España, en Madrid exactamente, pero decidí andar afuera, o sea, vivir afuera de Europa, porque después del COVID, después del confinamiento, todo ha cambiado en Europa. Sobre todo en Madrid, donde yo viví, y donde yo pude notar la gran diferencia. O sea, el COVID ha marcado un antes y un después. Ahora mismo en Europa hay una inflación altísima, precios muy altos, todo es muy caro. Los impuestos están locos, están subiendo impuestos como si no hubiera mañana. Y además los controles por parte de los gobiernos, por parte de los bancos, por parte de toda la administración, de la burocracia y todo, es una cosa impresionante. A mí me han bloqueado cuentas simplemente por controles que me han dificultado el trabajo, para luego no encontrar nada, y ni te dicen ni lo sentimos. O sea, se ha vuelto tan dura la situación que decidí irme. Y sé tú haber venido de España, de Madrid, porque ha sido una ciudad que me gusta, ¿no? No me gustaba, me gusta, me gusta la energía de esta ciudad, la comida, el clima, todo. Pero hay cosas también que, como te decía, las cosas cambian, las cosas evolucionan, y nosotros nos movemos, fluimos con todo lo que se mueve. Pues nada, y fluyendo, pues acabé en Dubái. Y ahora aquí, en Medellín. Bienvenido. Caloyero llegó hoy y se regresa mañana. Sí. Mañana vamos a Bogotá y luego, creo que pasado mañana, ya nos vamos para Europa y luego yo a Dubái. Entonces, para mí es un honor tenerlos aquí. Y si permites, yo quiero pasar el micrófono a ellos para que se presenten en dos minutos, para que se oiga su voz y que la gente pueda conocerlos. Ella no quiere venir, porque ella dice, yo soy polaca, del Team Polaco, no tengo nada que ver con el Team Español. Vale, vale. Pues saluden polaco, ¿qué problema hay? Y nada, Elena, a ti. Preséntate un segundo para que te conozcan también los seguidores de Aurelio y Dubái. Pues en Burofrancretti y Dubái. Bueno, yo me llamo Elena Martín. Trabajo desde España, desde el sur de España. Y por primera vez también estoy aquí en Colombia, por primera vez en Medellín. Y bueno, tengo que decir que antes de conocer a Calo, también vi los vídeos de Aurelio. Y a través de comenzar viendo sus vídeos, llegué hasta Calo, que no lo conocía, y ya comenzó todo, ¿no? A ver los vídeos de Calo, a entrar en la academia y luego formar parte del Team, que me llena de alegría, ¿no? Disfruto con el trabajo, disfruto con el resto del Team, en hacer aquello que nos gusta. Y desde, pues también lo hacemos a través de Skype, o sea que podemos hacerlo desde cualquier parte del mundo, pero, bueno, somos un equipo que, aunque estemos en distintas partes del mundo, estamos unidos, ¿no? Por el método, por el gusto, por el trabajo, y por la misma filosofía, ¿no? De trabajo, ¿no? La misma ética, la misma base, el mismo método de Calo Grifaci. Y, nada, un placer estar aquí, un placer conocer en persona a don Aurelio Mejía. La verdad, estoy encantada. Gracias por la acogida también en tu casa. Y voy a pasar el micrófono a mis compañeros para que se presenten también. Ok. Freddy. Gracias, Elena. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Freddy Marín. También hago parte del Team Brifaci en español, como es obvio. Bueno, en principio, feliz de ver a Aurelio. Recuerdo que su primera sesión, la primera sesión que vi tuya, fue de Crainiri. Tal vez la recuerdes, tal vez no. ¿Recuerdas, Calo? Y recuerdo que hasta la guardé en un dispositivo, bueno, un MP3 donde yo lo guardé y escuché muchísimo esa sesión. Me pareció muy emblemática para mí de lo que es tu trabajo. Naturalmente no puede decirse que exprese todo tu trabajo, ¿no? Simplemente que fue la primera sesión que escuché de ti y me encantó. Y fue el inicio de algo que en un principio no llegué a pensar o llegué a dimensionar, viéndolo ya desde hoy día, ¿no? Porque luego de esto quise agendar una sesión contigo. Bueno, había una agenda bastante dilatada y requería cómo hacerlo pronto. Y después de esto conocí a Calo. Y pasé por este proceso de ser cliente. Luego descubrí que me apasiona muchísimo el mundo de la hipnosis. Me encanta. He vivido y razonado a través de todos estos años. Es increíble cómo pasa el tiempo porque ya hoy día, siendo operador oficial del team, han transcurrido ya ocho años. Y también es muy importante ver cómo el ciclo también vuelve a su origen, ¿no? Escucharte a ti, verte en un video, escucharte a través de un audio. Atravesar todo este lapso de todos estos años ya ejerciendo la labor junto con el team. Y luego estar aquí nuevamente, pero ya de manera física frente a ti. Y estar aquí en tu lugar, en tu residencia y con la acogida que nos has dado. Entonces, para nosotros es muy importante. Estamos felices de estar aquí. Y bueno, acabo de agregar también que nos encontramos en el eje cafetero. Y como decía Elena anteriormente, realizamos las sesiones a través de Zoom. La plataforma Zoom online. Y estamos aquí con todo gusto. Entonces, ahora sí le cedo el micrófono a Angie. Bueno, yo soy Angie Perdomo. También parte del team hace más o menos ocho años. Contenta de pertenecer a este mundo energético de la hipnosis. Ser parte del team Grifaci, por supuesto, que nace de esas bases de don Aurelio Mejía. Y nada, nosotros aquí seguimos trabajando desde Colombia online con el método Grifaci. Y esperamos que se expanda por el resto del mundo que falte. Y falta a ti presentarte, Aurelio. Bueno, para los que no me conocen, soy Aurelio Mejía. Estoy aprendiendo estas técnicas. No, pero ahora sí en serio. Ya en serio. Le debo mucho a Calo. A él le debo que me metió, me dio las primeras clases, las enseñanzas para hacer la atención online. Porque yo las hacía presenciales y me resistía al método en línea, a internet. Pero a raíz de la pandemia, que yo ya me quedé sin saber qué hacer porque no podía ir a mi consultorio. Teníamos que estar con los tapabocas. Ustedes ya saben, ¿para qué les explico eso de la pandemia? Calo dijo, no, yo lo estoy haciendo online y me dedicó a todo un programa a enseñarme, darme las pautas. Entonces, le agradezco a Caloyero ese empujón, esa enseñanza que me dio. Y no solo por eso, lo admiro desde hace mucho tiempo. Y como dije hace un rato, hemos compartido haciendo sesiones juntos en Italia, en Varese. ¿Y dónde más? En Messina, Sicilia. Estuvimos allí. Y luego nos vimos una vez en México. ¿Te acuerdas? Es. Hace mucho tiempo, creo que hace ocho años, nueve años. Estuvimos en México, todos juntos. Caloyero es originario de una parte de Sicilia que llama Catania. Y allá estuve yo conociendo la tierra de Caloyero. Y hoy es Caloyero el que está aquí conociendo mi tierra. Sí, el karma. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme. Y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Suscríbete a él.